Root Boy Oh Yo, eh Brandineta Loco Manuel Turizo Pica la music Root Boy Cantando, cantando, ¿cómo dices? Se pone en la calle A ver, tú eres el perreo Que tiene una bonita Bonita, bonita Con la bonita Con la bonita Con la bonita Con la bonita Quiere dos Dime para nosotros Dime para nosotros Del Perú De esta gantada Dime para Ángel Y te va a la blanca El amor Tengo dos cienpers Tengo dos cienpers Tengo dos cienpers Tengo dos cienpers A ver, tú eres el perreo A la vista De el coque Intenta, ¿de el coque Tengo dos cienpers Tengo dos cienpers Tengo dos ciengers ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!